El cumpleaños oficial de Barbie es el 9 de marzo. Este representa su debut público en la American International Toy Fair de 1959 en Nueva York, en el cual vestía un traje de baño de una pieza a rayas blancas y negras. En sus 60 años, Barbie ha desempeñado más de 200 profesiones y para celebrarla, te traemos este video con algunas curiosidades. La muñeca fue creada por Jack Ryan, un ingeniero que trabajaba en el Pentágono. Tiempo después, fue contratado por Mattel. De hecho, sus diseños ayudaron a darle a Barbie una cintura giratoria y sus famosas articulaciones de las rodillas que hacen clic. Y aunque el diseñador fue Jack, el concepto provino de la cofundadora de Mattel, Ruth Handler, cuando viajaba por Europa con sus hijos, tomando como inspiración a la muñeca Bilt Lilly, nacida en Alemania. De hecho, hubo una demanda, pero el caso fue desestimado y Mattel compró oficialmente los derechos de la muñeca por $21,600. El nombre real de Barbie es Barbara Millicent Roberts, en honor a la hija de Ruth. Y Ken, presentado dos años después, es decir, 1961, fue nombrado en honor a su hijo, Kenneth. Entonces, la pareja más famosa de todos los tiempos lleva el nombre de los hermanos Handler. Como dato adicional, según el sitio web oficial de Barbie, ella proviene de la ciudad ficticia de Willows, Wisconsin. Y, aunque no es un lugar real, el estado de Wisconsin la reclama con orgullo como hija nativa. Tanto así, que una primera versión de la muñeca se encuentra en el Museo Histórico de Wisconsin. Ha habido muchas Barbies a lo largo de los años, así que déjanos en los comentarios cuál de estas muñecas icónicas es tu favorita. No olvides activar la campanita para enterarte cuando publiquemos nuevos videos.